Un peleador que está en pleno proceso de desarrollo técnico, comete algunos, muchos errores en las peleas, pero es obvio, es su primera defensa y cuando un muchacho gana el título del mundo es menos difícil que la primera defensa. Y enfrentar a un peleador como Ronnie Rios, que es un peleador fuerte, y en tron, pues siempre te crea dificultades, pero vamos a tratar de ir mejorando poco a poco y limar esas aristas que tiene de peleador a Mateo todavía. La pregunta fue, ¿cómo harías que creara su performance tonight? Y Nacho dijo, mira, él es un peleador que está en el proceso, todavía está aprendiendo, hay algunas cosas que está aprendiendo, necesita un poco más experiencia, y ha hecho algunas cosas bien, ha hecho otras cosas que no son tan bien, así que tengo que hacer ese estilo amateur de él y hacer que sea un pro de él. Ok, guys, gracias.